Con la misión de ser una plataforma para impulsar la gastronomía de México, se presentó la revista Food & Wine. Proyecto Público Prim Casa Juárez fue el escenario elegido para el evento, celebrado la noche del miércoles, que tuvo como anfitriones a los chefs Tomás Bermúdez, David Cetina, Fernanda Prado, Gabriela Ruiz, Javier Plasencia, Pablo Salas y Aarón Misraji, quienes con su sazón amenizaron una velada llena de sabor. Los reconocidos cocineros fueron justamente la portada del primer número publicado en noviembre pasado de la cuadragenaria revista que por primera vez se publica en español. Considerada una de las máximas autoridades en la escena gastronómica de Estados Unidos, Food & Wine llega a México para convertirse en una guía del buen comer y beber que gustará también a los apasionados por los viajes y estilo de vida. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.